de la plaza de Bolívar y precisamente vamos a trasladarle esa pregunta a uno de los líderes de esta manifestación en contra de la violencia. ¿Cuáles son las cifras que se conocen en materia de violencia actualmente en el país? La violencia en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica, tiene una manifestación no solo de la violencia física, es económica, es sexual, es una violencia religiosa, es una violencia que parece disimulada, pero que es una realidad incluso en nuestros hogares. Casi que podríamos decir que la presencia de la violencia está en cada uno de nosotros cuando respondemos mal a nuestros familiares, a los seres queridos, a las personas que más debemos querer muchas veces es a los que más maltratamos. Así que casi que la violencia está presente en cada uno de nosotros. Por tanto, son miles o millones las manifestaciones de violencia. Rápidamente, ¿qué organizaciones están acompañando esta iniciativa? Mundo Sin Guerras es la organización latinoamericana y y es más, una fundación internacional que impulsa esta marcha, el movimiento humanista internacional, también el el colegio, el órgano colegiado de Coneidú, la Confederación Nacional de Establecimiento de Instituciones Humanistas. Perfecto, muchísimas gracias, son unas doscientas personas las que hacen parte de esta movilización que inició en el planetario a las diez de la mañana, ellos van a continuar con diferentes expresiones artísticas y culturales en el centro de la capital de la República. Bogotá fue epicentro de la marcha centroamericana por la paz y la no violencia en la que decenas de personas caminaron por las calles del centro de la capital. Durante el domingo en el centro de Bogotá se llevó a cabo la marcha centroamericana por la paz y la no violencia, que partió desde el planetario distrital con destino a la plaza de Bolívar. Consiste en oponernos a todo tipo de violencia en esa manifestación que de alguna manera hace que discriminemos, que hace que rechacemos, que impidamos cohesionarnos en función de un proyecto colectivo social. El llamado fue a superar los comportamientos violentos arraigados en la cultura. Inició el quince de septiembre en San José de Costa Rica y termina el dos de octubre en el mismo lugar. Queremos que haya paz en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Creemos en la no violencia y creemos en el humanismo que debe existir en todos nuestros países. Se alzó una voz en contra de todo tipo de violencia física, armada, intrafamiliar, económica y psicológica. Rechazamos la violencia de cualquier forma. No queremos más violencia en este país. Esa marcha es por eso, para acabar todo tipo de violencia contra la mujer, contra los niños, contra los animales. Las expresiones artísticas y musicales acompañaron la jornada. Por medio de la música estamos logrando recorrer jóvenes que una vez, por decirlo así, estuvieron en las drogas, fueron delincuentes. En países como Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belize, también se llevan a cabo las marchas. ¡Gracias!